Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, muy buenos días, les saludamos con las noticias aquí en Radio Sonora. Vamos con información local, integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, manifestaron su total apoyo a la iniciativa presentada por la gobernadora Claudia Pavlovich de reestructurar la deuda estatal que recibió por más de 21 mil millones de pesos. El representante y apoderado legal de la CEMIC Sonora, Adolfo Jorge Arispuru, expresó que para que Sonora salga adelante y regrese a los índices de crecimiento, se requiere de una enorme estrategia financiera y recorte de gasto corriente, como el que la gobernadora Claudia Pavlovich propone. Durante la reunión, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Enrique Martínez Terrazas, explicó el diagnóstico de las finanzas estatales recibidas con un déficit de 2 mil 172 millones de pesos en el sector educativo y 1.204 millones de pesos en salud. A nivel nacional, en el ámbito económico, vienen días importantes para los inversionistas y la toma de decisiones. Anuncios en Europa y datos en los Estados Unidos dan a conocer que también las acciones chinas registran su mayor avance porcentual diario en un mes. El índice Nikkei de Japón bajó 0.9%, la inflación de la zona euro no tuvo cambios durante el mes de noviembre, las bolsas europeas caen tras conocerse el dato de la inflación, en México se divulgan los indicadores cíclicos, mientras que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, exhortó a los gobiernos de otros países a definir e instrumentar políticas públicas orientadas a promover una mayor inclusión financiera y les recomendó utilizar las ventajas que ofrece la tecnología para incorporar o permitir el acceso de cada vez más población a los servicios que ofrecen las instituciones del sector. Es parte de la información que le tenemos en Radio Sonora, le invitamos para que se quede con nosotros, en una hora volvemos con más. Noticias, Radio Sonora, Cortes Informativos, el reporte más oportuno.